Lucía llega con su hijo a buscar a Lucrecia a su apartamento. Muy rápido llega Lucrecia y le pregunta a Lucía que qué hace ahí. Y ella le dice, no, pues vine a visitarte. Pues le cuenta que está pasando por una situación bastante horrible. Pero Lucrecia muy enojada le dice que se le hace de bastante descarado de que ella haya ido hasta allá a buscarla. Y más a pedir ayuda. Lucía le dice a Lucrecia que no estaría allí si ella no fuera la única persona a la que pudiera recorrer. Lucía le dice que ella sabe que no estuvo bien lo que hizo con la familia ni con Sebastián. Pero tampoco es para que se porte así con ella. Lucrecia le dice que qué esperaba si ella fue la que la presentó a Sebastián. Y que poco tiempo después se vuelve amante de su cuñado. Que qué esperaba. Tras de eso le presenta a su hijo como un vallejo. Y que además de eso está detrás de la herencia. Lucía, que Tejeros y ella arruinaron a Sebastián. Y que ella era su amiga. Que qué espera. Lucía le dice que porque la considera su amiga es que está ahí. Y Lucrecia le dice que más bien cree que ella la estaba utilizando para estar cerca de la familia. Y para qué. Si era solo para mantener a sus padres, para mantener a su amante a costa de Sebastián. Y que todo fue un plan. Que todo lo tenía planeado de principio a fin. Los engaño a todos. Lucrecia le dice que eso nunca se te va a perdonar. Y Lucía le dice que no fue así. Que su relación con Sebastián la cambió. Y que ella lo sabe mejor que nadie. Pues estuvo a su lado todo este tiempo. Que lo que pasó con Miguel Tejeros fue un accidente. Lucrecia le dice que ella también ha estado sola. Que a ella le costa. Que Iván la ha dejado sola. Y ella nunca ha sido detrás del marido de otra. Lucrecia le dice que sí. Que todo hubiera sido muy diferente. Que ella ama a Iván. Pero que solamente él volvió con ella porque la necesita. Pero que el de ella fue un fracaso desde el principio. Que ella muy bien lo sabe. Que ella acepta que todo lo que hizo, lo hizo mal. Pero que todo lo que hizo, también lo hizo por su familia. Y que Sebastián se lo merecía. Que qué hubiera hecho ella en su lugar. Que si hubiera visto a su papá en una situación así de complicada, también hubiera tratado de ayudarlo. Y que ahora ella está sola. Que es una carga para su familia. Y que además de eso, Miguel Tejero se fue con todo lo poco que ella tenía. Que ella no sabe qué hacer. Que ella necesita ayuda. Y Lucrecia le dice que no. Que llegó justo al sitio equivocado y al lugar equivocado. Que gracias a Sebastián tienen todos los bienes congelados. Y que si quiere le puede dar plata de la que tiene en la billetera. Pero eso solamente le alcanza esta noche para dormir. Lucía le dice que está muy equivocada. Que ella todavía tiene dignidad. Y Lucrecia le dice que hace muy bien de vivir de ella. Y entonces a Lucía le da mucha rabia. Y le dice que ella hace muy bien de vivir de la mujer que más tiene moral. Y de la mujer indignada por todo lo que está pasando. Y que dice que ella fue injusta con ella. Y no fue honesta. Y que lo que cree es que ella e Iván buscaron una mujer para Sebastián. Para que estuviera alejada de la gaviota. Que esa sería un peligro para ellos. Y que además de eso, le dijo a ella que se casara con Sebastián. Aunque sabía que no lo amaba. Y todo esto porque ellos querían que Sebastián no fuera a tener un hijo. Para que no les fuera a quitar la herencia. Y cuando a ellos se les salió de las manos. Ahora sí se convirtió en una persona indigna y sucia. Pero que piensa que ella es peor. En ese preciso momento, Lucrecia corre a Lucía de su casa. Esta le dice que cree que su indignación no es por lo que pasó. Sino que por Miguel. Porque Miguel y ella acabaron con la finca. Lucrecia le dice que lo que le molesta es su presencia. Y cree que mejor se va porque su marido está por llegar. Lucrecia además le dice que nunca la dejaría a ella dormir en el mismo techo de su marido. Porque ella no sabría de que es capaz la propia Lucía. En ese momento llega Iván. Iván le dice que espera que le haya cambiado el apellido a su hijo. Porque de nada le sirve ese apellido. Pues el apellido Vallejo ya no tiene tanto dinero como antes. Y Lucía le dice que ya se va. Porque su mujer teme de que entre ellos dos pase algo. Y Lucía le dice que al parecer ella no sabe que lo suyo, o sea lo de Iván. Y Lucía se acabó. En ese momento Lucrecia abre los ojos y se sorprende. Lucrecia le pregunta que como así. Entonces Lucía le dice que así es. Que Iván iba a visitarla. Y no precisamente cualquier visita. Justo cuando Lucía no estaba, ella iba. Y ellos ni siquiera estaban separados. Iván le dice que si no quiere que la saque, que más bien se vaya. Y esta Lucía le dice que al principio. Él llegaba como un amigo supuestamente a darle consejos. Porque sabía lo difícil que estaba la relación de ella con Sebastián. Y que luego la sedujo. No solamente una vez, sino dos veces. En ese preciso momento Lucrecia le grita que se largue. Igualmente Iván. Lucía agarra a su muchachito y se va. Gracias. 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 Gracias.